El decreto de alarma se debata con rigor, con mucho rigor, en el Congreso de los Diputados, que es el seno de debate. En segundo lugar, hay algo que parece evidente, que es que a medida que las cifras son más positivas, son más esperanzadoras, donde hay menos fallecidos, menos contagios, menos enfermos hospitalizados, tiene menos sentido seguir manteniendo la actual situación con el estado de alarma. Lo razonable, siguiendo estas cifras, sería que a finales del mes de mayo ya el estado de alarma, o a principios de junio, ya el estado de alarma no estuviera. Y además, habiendo otros mecanismos que pueden servir al Gobierno para coordinar, impulsar, planificar, para mandar en el ámbito sanitario, como puede ser la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública, la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud Pública. Tiene instrumentos jurídicos para el estado tener la capacidad de llevar el control de esta epidemia, pero sin ser tan restrictivo, sin ser tan duro. Creo que ya a día de hoy se ha abierto ya el debate en la propia sociedad y son muchos los andaluces y los españoles que consideran que ya el estado de alarma, una vez con estas cifras, parece que ya no tiene sentido. Por lo tanto, yo espero que se produzca un debate riguroso y se tomen decisiones acertadas. Pero vamos, si seguimos viendo la evolución de los datos, yo me adelanto a decir que el estado de alarma no tendría sentido a finales de este mismo.